Bienvenidos al arca de Mayden. Bueno, lo primero que vamos a comenzar, para las personas que nunca han tejido, vamos a empezar con crochet. Tomamos el hilo de crochet, en este caso blanco, y voy a tomar la aguja. En este caso es triple cero. Tomo el hilo, le hago una lazada, doy un giro, en la lazada entro, y hacemos una cadeneta. Así vamos a hacer tres. Luego vamos a hacer una lazada, y vamos a entrar en el primer nudo. Entonces, tomo, paso una lazada, y la tomo siempre de adentro hacia afuera. Paso ahí, saqué un punto, me quedan tres. Hago una lazada, y retiro los tres. Vuelvo a hacer una lazada. Entro en el mismo orificio, solamente la primera, ¿sí? Ahí. Tomo de adentro hacia afuera, una lazada, y saco. Me vuelven a quedar tres. Y vuelvo a hacer lazada, y retiro. Esto lo voy a hacer tres veces. Entonces, empecé con tres cadenetas, y hago dos varetas. Ahora, lo que voy a hacer es, una lazada, voy a estirar el punto, ¿sí? Estiro lo que es la cadeneta. Una vez que estiré más o menos un centímetro, voy a pasar, ¿sí? Y después voy a entrar en el hilo que tengo por detrás. Entro, tomo la lazada de adentro hacia afuera, vuelvo a salir, y me quedan dos. Esos dos los voy a cerrar. Así voy a continuar haciendo tres. Una, dos, y tres. ¿Sí? Ahora repetimos lo mismo que hicimos al principio. Voy a entrar en la primera, que sería acá, y voy a hacer dos varetas, ¿sí? Ahí. Estas serían varetas cortas. En varios lugares se llaman diferentes, pero bueno. Ahí vamos a hacer lo mismo que hice en el primer punto. Vuelvo a estirar, paso, tomo la lazada que está por detrás, entro, saco, y tengo dos, y cierro. Así lo vamos a repetir el largo que nosotros queremos necesitar. Podemos hacerlo de un metro, metro y medio, y puede ir al borde de una cortina o de un repasador. O en este caso yo lo hice un montón para hacer apliques sobre tarjetas, por ejemplo, o álbumes. Entonces, tomo la lazada y vuelvo a repetir. Bueno, ahora llegamos a esta distancia donde yo quería llegar para el borde de una tarjeta. Entonces, tenemos esto, vamos a hacer una cadeneta hacia arriba. Vamos a pasar en la segunda corrida. Entonces, levanto, me voy al nivel de arriba, y lo que voy a hacer es una y dos cadenitas. Ahora, la tercera cadenita voy a hacer lo mismo. Estiro, paso por atrás, saco y le saco las dos. Así lo voy a hacer dos veces, ¿sí? Vuelvo a estirar. Estas dos son dos corridas nada más que lleva esta puntilla. Después les voy a mostrar las diferentes formas que yo hice. Entonces, tomo ahí. Ahora voy a entrar en este nudo, ¿sí? En el nudo de acá. Entro, pincho en el medio. Y lo que hago es lazada, salgo ahí y hago el punto bajo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. Ahora sí, es todo lo mismo, ¿sí? Hacemos así. Así, hasta llegar hasta el final. ¿Ven? Entonces quedaría, bueno, voy a entrar acá para que vean este pedacito, y les voy a mostrar diferentes puntillas que hice. Y les muestro también, ya que estamos, la flor que realicé, que la voy a hacer en otro tutorial. ¿Ven cómo quedan? Bueno, así. Esta puntillita, que es aproximada de un centímetro, centímetro y medio, ya les digo, puede ir colocado, por ejemplo, en este borde, ¿sí? Ahí. Les voy a mostrar ahora lo que yo tengo acá. Rapidito, ¿sí? ¿Ven? Esta tiene un borde más en la punta. O sea, son tres corridas acá llevo. En esta. Después tenemos esta flor. ¿Ven? Gracias por ver el video Y bueno, espero que les sirva Y lo pongan en práctica Y cualquier duda me pueden consultar Un beso y un abrazo Hasta luego